El marino de guerra se prepara para enfrentar las duras paenas que le competen. El marino de guerra se prepara para enfrentar las duras pares. El marino de guerra se prepara para enfrentar las duras pares. El marino de guerra se prepara para enfrentar las duras pares. El marino de guerra se prepara para enfrentar las duras pares. El marino de guerra se prepara para enfrentar las duras pares. ¡Suscríbete! Contacto, contacto, marcación 270, marcación 270, posible submarino, posible submarino. Zaparrancho General de Combate, Zaparrancho General de Combate, personal pasar a ocupar sus puestos, alerta antisubmarina roja, Caperuzas en acción. Zaparrancho General de Combate, personal pasar a ocupar sus puestos, Caperuzas en acción. Es fundamental disponer del poder naval con capacidad de disuasión, conforme a los intereses marítimos del país, que incentiven solución pacífica de las controversias. Tiene la más alta misión que cumplir, en lo cual es estar listo para defender la soberanía marítima de la nación cuando la patria se ha amenazado. ¡Emergencia! 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 ¡Incendio! Sección 5, Juliet, sala de máquinas. Personal de la PAI pasar a ocupar sus puestos. ¡Incendio! ¡Uno! ¡Comparto Cont dissolv Idul Itulio Resultador! ¡Vale! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Apaí! La guerra y los imprevistos en el mar requieren de la especialización del marino. No se pierde nunca la sonrisa, quizás el dolor tiene su propia imagen, la camaradería. Ya no quiero vivir en esta cartuela, porque lo que tenía se llevó el río. Ya no quiero vivir en esta cartuela, porque lo que tenía se llevó el río. Es un honor ser comandante del buque insignia, porque en este buque uno puede ver materializados todas sus aspiraciones profesionales y personales. Es sentirse un hombre de mar, es sentirse un guerrero de superficie el momento que se hace a la mar. Poseemos una armada con poder naval disuasivo, lista a enfrentar las amenazas, comprometida con el desarrollo y proyección de los más altos intereses nacionales. La familia siente muy orgullosa de que yo sea parte, o sea miembro del activo de las Fuerzas Armadas, especial de la Marina. Y eso para mí me llena de mucho orgullo, poder contribuir a la patria a través de los buques de guerra o en cualquier lugar que me encuentre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!